Cambiando de tema, mucha gente se emociona con el tema de las inversiones. Y sobre las inversiones hay que decir varias cosas. Porque actualmente con las redes sociales, con el internet, con todo lo que estamos viviendo, se están violando como ciertas reglas o ciertas bases, ciertos puntos que se deben seguir a la hora de hacer una inversión. Son fundamentos básicos de los grandes inversionistas, por ejemplo, como Warren Buffett. Warren Buffett es este señor que empezó a hacer dinero desde que tenía 8 o 10 años. Su papá lo educó muy bien en materia de dinero y es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Ya está mayor el señor y ya incluso regaló gran parte de su fortuna. Se la regaló a Bill Gates para que sea regalada. Entonces él da algunos tips, algunos consejos a la hora de invertir. Cuando lo leí me pareció muy apropiado porque lo veo dentro de la gente. Punto número uno a la hora de invertir. Hay que comprender tu inversión. Una de las claves para invertir exitosamente es comprender muy bien la inversión al 100%. Sin embargo, mucha gente compra sin comprender lo complejo de la tecnología que está respaldando esta inversión. Por ejemplo, con las criptomonedas. Y de esa manera, cuando tú inviertes y no comprendes, no te conviertes en un inversionista, sino un especulador. Por ejemplo, estás especulando a ver si pega, si sí da como me dijeron. Y aquí lo hemos dicho en cuenta conmigo. Hay que poner en práctica la letra C tres veces. La triple C. Conocer. Comprobar. Y comprender. ¿Cómo es la inversión? Si tú resuelves esas tres letras C, do it. Hay que hacerlo. Si no, no. Y mucha gente, por ejemplo, no entiende bien el tema de las criptomonedas. Por eso invierten y pierden. Yo les decía. Ahí estaba leyendo. Yo invertí ahí como por, ¿quién quita? Invertí 300 dólares en las famosas Doge Coins. Creo que de esos 300 ahorita las monedas valen 150. Menos, porque creo que ha perdido el 70%. Entonces lo hice solamente como por probar. Y por sí. Pero no fue una inversión seria. Y hay gente que invierte 10 mil, 20 mil, 30 mil. Y como ese tipo de inversiones que me han propuesto. Que gana uno mil dólares diarios. No, esto es buenísimo. Si yo ni siquiera entiendo de dónde salió la compañía. Una compañía. ¿De dónde la compañía? ¿Quién está al frente de la compañía? Porque yo miro esas propuestas que me hacen. Y digo, no, yo sería incapaz. No, esto sería buenísimo para tu programa. Le digo, no. Si yo no lo voy a hacer, yo no lo puedo recomendar. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Porque no creo. No le veo futuro. Yo en las criptomonedas todavía tengo muchas dudas. Yo creo que por ahora eso no va a pegar. Y en eso viene el segundo punto que es muy importante. Y es no seguir a las masas. Mucha gente invierte a porque está de moda. O a mí en las consultas me dicen, oiga, es que yo quiero lo de las criptomonedas. Y cómo hago para invertir. Pero ¿por qué? ¿Entiendes? Explícame cómo funciona. No saben explicar bien cómo funciona. Pero es que no. Mi vecina lo hizo. Y la vecina lo hizo. Y invirtió esto. Y me dijo que está ganando. Bueno, eso es la vecina. Ella, la vecina entiende. Te mostró realmente lo que ha ganado. Entonces no podemos, porque está de moda, no podemos invertir. Así no funcionan las inversiones. La inversión tuya tiene que ser privada. Sí, alguien te la recomendó. Tú la analizas, preguntas, investigas, miras. Y una vez la comprendas y la entiendas muy bien, decides hacerlo. Pero no porque está de moda. Warren Buffett tiene una frase muy buena que dice, sé codicioso cuando los demás son temerosos y sé temeroso cuando los demás sean codiciosos. Miles de compradores de criptomonedas solo son manipulados por su codicia de querer volverse rico rápidamente. Ese es otro error. Ese es el tercer punto. Las inversiones, mucha gente las hace para volverse rico. Para volverse millonario del día, de la noche a la mañana. No, invertí aquí y mira. 100 mil, 200 mil dólares. Eso no existe. En mi país dicen, de eso tan bueno no dan. Entonces, hay que ser precavidos. Las buenas inversiones son a largo plazo. Sin números exorbitantes. Sin promesas de que es que si se alinean los planetas y si llueve el miércoles a las 8, te vas a ganar una millonada. No, 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 no. Eso no puede ser con promesas. Tiene que ser con números. Avalado por hechos y números. Pero aquel inversionista que se quiera hacer millonario de la noche a la mañana. Eso casi no funciona así. Eso la mayoría, el 99% de las veces no funciona así. Es como una lotería. La gente que compra la lotería, compra el boleto a ver si de pronto pega y de pronto se la gana. Y hay gente que quiere invertir poquito y ganar mucho. Mucho, 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 mucho. Y no funciona así. Punto número cuatro. No es un activo productivo. En una entrevista a Warren Buffett le preguntaron y mencionó, le preguntaron sobre las criptomonedas y el Bitcoin. Y él dijo que es una inversión como tal porque no es un producto como tal. En otras palabras, que no existe. Una empresa, por ejemplo, produce bienes y servicios valiosos para una sociedad. En realidad, el Bitcoin puede ser usado para transacciones, pero no produce nada. No soluciona ningún problema. Entonces, hay que tener cuidado en lo que estás invirtiendo. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho tipo de inversiones de este género. Y otra cosa. Hay que elegir el momento para invertir. Punto número cinco. Elige bien el momento. En qué situación económica tú estás. En qué momento laboral estás. En qué momento de tu economía y finanzas estás parado. No invertir porque es la última opción. Hay que analizar muy bien el momento en que vas a invertir. El momento de tu vida. Consejos financieros acá en Cuenta Conmigo.